El asunto está más que interesante. Bueno, tenemos con nosotros a Guillermo Rocafort, que ya informó hace mucho tiempo sobre el asunto de hidrocarburos y sobre la compra del chalé a Ábalos y de toda la información que está saliendo ahora. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Un placer estar contigo y con tus espectadores. Bueno, se está confirmando toda esa información que ya planteabas hace algunos meses incluso, de toda esta trama, ¿no? Y del fraude de hidrocarburos vinculado con Aldama y presuntamente también con Moncloa. Bueno, sí. Realmente el fraude de hidrocarburos es algo que, por ejemplo, en Italia lo estirparon hace ya varios años. Lo que pasa, yo creo que aquí en España este gobierno lo ha dejado fluir, nunca mejor dicho, y además la agencia tributaria no ha hecho absolutamente nada. Porque en el caso de esta compañía de Habgut Time, Sociedad Limitada, que entró en concurso a creedores, bueno, pues hace un año aproximadamente ya se cerró ese concurso y ni la agencia tributaria ni la fiscalía hizo absolutamente nada por recobrar, digamos, de la responsabilidad de la administradora única la deuda, el quebranto que ha quedado de unos 65 millones de euros. Hay que decir que esta sociedad impagó el IVA desde el principio y estamos hablando de los cuatro trimestres del 2021 y los tres del 2022 hasta que entró en concurso a creedores. Es decir, desde el momento cero dejó de pagar por la vía de suspender el pago de ese IVA. ¿Y qué ha hecho la agencia tributaria? María Jesús Montero no ha hecho absolutamente nada. Esta trama de hidrocarburos que efectivamente denuncié hace tres meses tiene en sí la complicidad de la agencia tributaria y eso está perfectamente recogido en la documentación judicial del concurso a creedores a la que he tenido acceso. Es muy importante lo que estás diciendo porque la agencia tributaria podía haber intervenido y no lo hizo. Conocía la información de ese fraude y no intervino. Y probablemente no intervino por ser vos con sois. Totalmente. Es que no me cabe duda. Cualquier autónomo, como deje de pagar una cuota, vamos, ya tiene encima toda la policía fiscal, embargos, etcétera, etcétera. Y aquí en este caso estuvieron haciendo operaciones de altísimas cuantías económicas y es que lo verdaderamente sorprendente es que además el concurso a creedores ha sido declarado como fortuito, ni siquiera culpable, a pesar de que tenía que haber sido instado muchísimo antes, yo creo que prácticamente desde el 2022, por la administradora única, porque además ese es uno de los motivos pasados por la ley para declarar el concurso como culpable el impagar las deudas de carácter público como es a la agencia tributaria. Es decir, aquí lo han dejado, han dejado, han provocado el desguace absoluto y ha sido una sociedad instrumental para generar un fraude de hacienda cuantificado finalmente por 65 millones de euros. Es una verdadera barbaridad. Y además no es el único caso porque aquí hay muchos más, pero la realidad es que, como he dicho, esto en Italia ya lo estirparon hace años, pero aquí, en fin, debería ser uno de los negociados protegidos por el poder. Vamos. Guillermo, Aldama ya está en prisión y parece que está dispuesto a hablar. Como sabrás, ya su coche recibió un par de tiros, supongo que como amenaza. ¿Qué es que va a hablar? ¿Qué va a cantar hasta la Tarabiata? Pues la verdad es que es imprevisible porque ahora mismo los acontecimientos se están desencadenando. También le han entrado unas ganas irrefrenables. Ahora mismo parece que Ábalos, después de que ha estado chuleándonos a todos, ahora dice que ya cuando está al borde del principio de la imputación dice que quiere declarar como testigo. Pues realmente no lo sé. Esto es una situación verdaderamente atípica en España. Aquí cada uno tirará por su lado. Todos tienen distintos puntos de vista, pero confluyen en lo que... Bueno, que probablemente, perdona, pero probablemente tanto Ábalos como Aldama tienen la sensación de que van a ser el chivo expiatorio. Y han dicho no. Eso no. No, desde luego. Porque supongo que escuchaste a Pedro Sánchez el viernes diciendo que el que lo hace la paga, etcétera, etcétera. Es decir, que Pedro Sánchez está dispuesto a quemarles en la hoguera. Y ellos están diciendo no, no, no. Aquí hay un máximo responsable que es el uno. O sea, Pedro Sánchez. Sí, sí, desde luego. Desde luego que los informes de la OCO apuntan directamente a él por conocimiento, por omisión o por haber vulnerado su obligación de vigilar todo esto, ¿no? Pero vamos, parece que todo apunta. Efectivamente ya no solamente confluyen, en este caso, Aldama o Ábalos, sino hay varias... Digamos, esto es un caso de corrupción poliédrica con muchos vértices y todos confluyen en él. O sea, esto es cuando un ejército está atacando por el norte, el sur y el este y el oeste. Realmente, en este caso, lógicamente, el puesto mando, el cuartel general es Moncloa y el comandante en jefe o el Führer es él. Y al final va a pasar como el del búnker, porque lógicamente toda esa corrupción ha orbitado en torno a él y por lo tanto, él siendo el máximo responsable jerárquico, es normal que al final la justicia apunte hacia él, lo quiera o no, por mucho que él se escuda y tenga todo un aparato propagandístico que intenta eludir. Pero la realidad es que, digamos, han coincidido más con una época muy triste, como es la pandemia y la crisis económica como consecuencia de la guerra en Ucrania, la inflación y tal, y en vez de haber generado un motor de crecimiento económico o de escudo social, como a él le gusta alardear, lo que ha buscado es chapotear en la corrupción y en este caso los hidrocarburos está clarísimo, vamos. Un escudo personal parece que es lo que está buscando. Quería preguntarte, Guillermo, sobre las bolsas de dinero que llegaron a Ferraz. Supongo que has escuchado el vídeo, el audio, en donde un empresario de la trama del fraude del IVA de los hidrocarburos reconoce que él entregó 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz, en concreto en la planta número 2 del edificio donde se encuentra la sede oficial del Partido Socialista. Lo escuchamos. En principio piden los 600.000 euros, de los cuales se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta. ¿En la sede del Partido Socialista? En la sede del Partido Socialista. Porque ese empresario reconoce que hay una financiación irregular y además un tanto chusca del Partido Socialista y obviamente Ayuso no pierde ocasión para hacer sangre. Bolsas de dinero en Ferraz, 90.000 euros en bolsas de la trama que afecta a Colo, a Ábalos, a Barrabés, en Elbas, a la familia. Bueno, pues Ayuso en esa sesión de control hacía alusión a esa información que era realmente escandalosa donde el Partido Socialista iba con fajos de dinero, con bolsas de plástico para financiar al Partido Socialista. Alucinante, ¿no, Guillermo? Pues sí, realmente vemos ahí la cua de Alibaba, ¿no? Lo hemos visto en el caso de las maletas llenos de lingotes de oro. Yo jamás me imaginaba que se podían autorizar. Digamos, aunque ellos dicen que iba en valeja diplomática, valeja diplomática son un... Nada, o sea, es otra cosa absolutamente. Y desde luego yo creo que estos testimonios se van a ir multiplicando porque yo creo que a medida que se van a ir desvelando las redes de corrupción la vulnerabilidad de todo este entramado se va a ir acrecentando, ¿no? Entonces, ahora mismo es un fervorín de informaciones. Yo lo noto porque estoy con contacto directo con muchos medios de comunicación de distinto índole, con otros temas y está todo suspendido porque todos, todos los periodistas ahora mismo, vamos a decir, como dice Sánchez del Fango, es decir, los pseudomedios están ahora mismo en estado de, con la máquina todo trapo, ¿eh? Al 200% y esto va a ir a más, lo cual esto encaja un poco con la información. No sé si salió, ahora no recuerdo exactamente. Hay un estado de pánico absolutamente en Ferraz. Y se está acercando Ferraz, ya no solamente como el lugar del epicentro de la corrupción, sino hay muchas corrupciones. Hay una corrupción policial, hay una corrupción judicial. Ahora mismo van a saltar las costuras del PSOE y es un partido ahora mismo en un estado, como digo, de pánico, ¿no? Moncloa dice que está tranquilo, pero realmente están más que inquietos porque esta información ha explotado y afecta, además, no solamente a Begoña Gómez, sino a Illa, a Marlaska, a Armengol, a Torres, es decir, que los involucrados en toda la trama son espectaculares, pero es que, además, no saben qué es lo que está debajo. Sí que hay más información puede salir porque, como hemos comentado antes, el informe ha sido declarado secreto, pero podrá aflorar mucha más información. Guillermo Borrocafort, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias.